Sobre todo en psicología nació la idea. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gustó, por ejemplo, investigar la mente, cómo la gente actúa. Después, por ejemplo, me gusta mucho conversar con la gente. Vos ves que siempre andamos en reuniones, así salimos, y capaz que estamos dos horas conversando. Y ayudar a la gente, o sea, guiarla, buscarle solución. Todo eso me gustó a mí. ¿Y la particularidad de estudiar con tu hija? Y bueno, eso nació porque fue así, una estudia linda, fue. Porque le siento que un día, una mañana, estaba tomando mate yo, y escucho la publicidad del Instituto Freire, que se abría la carrera de psicología y de psicopedagogía. Entonces yo, yo empecé a la solo, yo me medio, se me va a complicar. Entonces le voy a proponer la hija. Entonces después cuando ella se levanta, ¿no? Le propuse a ella. Digo, me va a ser que estuve escuchando, que se abría la carrera de psicopedagogía, psicología. Y entonces le hablé, digamos, paradójicamente, digamos, dandole un ejemplo. Yo utilizo mucho los proverbios, sobre todo el proverbio chino, el dicho. Y entonces le di el ejemplo del tren. ¿Cuál es? Digo, mirá, el tren pasa una vez sola en tu vida. El tren de oportunidades pasa una vez sola en tu vida. Subí o te quedás. Y entonces el tren de estudio es este. Digo, subimos o nos quedamos. Digo, ¿qué te parece el proyecto que tengo? Bueno, me gusta, lindo, lindo proyecto. Dice, te acompaño. Bueno, entonces nos lo marcamos en este, subiendo el tren, imaginariamente, subimos y nos marcamos en estas dos carreras. Primeramente la psicología. Pero cuando fuimos a hacer la inscripción, vimos la posibilidad de que también se podía ver la psicopedagogía, porque muchas más seguidas son correlativas. Digo, yo que estamos, no, estamos las dos. ¿Cómo fue, Jaquelina, la propuesta de tu papá? ¿Y cómo fue, de alguna manera, tu aceptación? Y yo ya hacía un par de años atrás que yo había terminado el profesorado de analista en sistema. Y es como que, o sea, había pasado mucho tiempo y no quería por ahí empezar algo a estudiar. Pero bueno, me pareció buena la idea por el hecho de que íbamos a estudiar los dos. Y que, bueno, me arriesgué, ¿viste? Cuando uno se arriesga a hacer algo. Y me empezó a gustar, me empecé a apasionar. Al principio era como un acompañamiento que lo hacía. Los dos se ayudaban. Fue una prueba piloto. Se me moló así. O sea, yo no tenía, tampoco, nunca pensé que iba a recibirme. Jamás pensé que iba a terminar. Pero bueno, después te empezó a gustar. ¿Podemos decir que te recibiste gracias a tu papá? La verdad que sí. La verdad que sí porque fue el que un poco me incentivó a estudiar. Porque yo ya como que no quería, yo quería trabajar, quería tener otra vida. Te alentó y allá afuera. Me empezaba a volver a retomar los estudios. Bueno, aparte, cuando yo le dije, por ejemplo, el tren, digo yo, subimos, digo yo, empezando la carrera. O sea, le subí el tren, inicio la carrera. Paradójicamente estamos hablando. Claro. Y el fin, digamos, la estación final, ¿cuál era? La graduación. Digo yo, esa estación final. Si tenemos que llegar a esa estación final, bien. Si tenemos que bajar a mitad del camino, bueno, por lo menos morimos en el intento. ¿Van a ejercer o están ejerciendo? Y no, no, todavía empezaremos. Ahora ya depende, ya no depende de nosotros. Como el estudio, por ejemplo, depende de uno. Vos empezás a estudiar, ponés perseverancia, constancia, voluntad. A un día te vas a recibir. Ahora ya el trabajo no depende de uno, sino de empleador. Y ya han, digamos, tirado las redes. Sí, yo ya me anoté en educación. En educación, ¿por qué? Pues la idea mía es seguir, o sea, como docente. Trabajar en un gabinete o por ahí dar clases. Y en el caso mío ya me ha limitado, viste, por la edad. Entonces, que yo, a través de, por ejemplo, el trabajo mismo, estaría a nivel municipal o a nivel educativo, de acuerdo a donde pueda, digamos, reconocer mi nivel. Bueno, Jorge, pero tan solo tenés 60 años todavía, tenés Ciro en el carretel. Seguramente alguien ya va a estar viendo la nota de si no es a través del Estado, alguna empresa que va a necesitar de tu servicio. Y pensaría, sí, pensaría. Porque inclusive yo cuando empecé a estudiar, yo dije, yo fui muy claro, digamos, con la propuesta que le hice. Digo, mirá, yo a mí, por la edad que tengo, no creo que a lo mejor ni me sirve el título. Pero a vos, digo yo, que vos sos joven, tenés toda una vida por delante. ¿Cómo es el tema de tu vida, no? Teniendo esta capacidad diferente, le llamo yo. A nivel tecnología, ¿hay tecnología que te ayuda a vivir un poco mejor? Sí, hoy en día, por ejemplo, están... Yo la tecnología que utilizo, digamos, hoy en día es la computación y los celulares. Yo me manejo. Y los celulares, por ejemplo, tienen un programa que es el programa parlante, digamos. Exactamente. Y te va hablando, te va diciendo, te mando, yo me recibo un mensaje, entro, por ejemplo, un mensaje, me lee el mensaje, como si fuera una persona, digamos. Te va guiando. Me va guiando. Y después, por ejemplo, yo quiero mandar un mensaje, también voy apretando cualquier botón, digamos, y me va diciendo que el botón apreté. Y en la computadora pasa el tratamiento mismo. Está el programa ese, que en la computadora es más amplio, porque, digamos, gracias a ese sistema, yo puedo seguir estudiando, porque ahí entra en internet. Antiguamente, digamosle a aquellos que no conocen, quizás sean jóvenes, el famoso sistema Braille, había una máquina que se llevaba. También yo lo manejo, sí. Yo casualmente, cuando yo fui al instituto... ¿Tomaba apuntes con una Braille? Claro, no podés, por ejemplo, ir a computador, porque yo la que tengo es una escritoria grande, y llevaba la manual, digamos, que es la pizarra. Entonces tomaba apuntes yo manualmente. Y después, por ejemplo, cuando compramos el material evidente, llevaba los apuntes, las fotocopias, los libros, y lo hacemos junto con ella. Por otra parte, ¿cómo te trata la comunidad, la sociedad? ¿Sentís que el lugar está adecuado para personas como vos? No, no. Sobre todo, en educativo quizás que sí, hasta por ahí nomás. Todavía falta, por ejemplo, a mí, por eso que me gustaría, por ejemplo, el día de mañana, como te decía hoy, dedicarme a tener algo político, como formar, por ejemplo, un consejo discapacitado, yo te puedo dar una dénota que en el antiguo colegio nacional de Chacabuco, que estaba ahí en Rivadavia y... A Italia. A Italia. Yo fui el primero y el último sigo que pasó por ahí. Y cuando yo ingresé ahí, no sabían al policial, porque nunca había tenido un caso así. Y en la institución de Tefley también fui el primero y el último hasta ahora. ¿Podés transitar normalmente por Chacabuco? Y cuando salgo solo, me complica, por eso siempre ando con la secretaria acá. ¿Qué grande, Olga? No, vamos por la calle. No, y vos, una de mis costumbres, inclusive a veces se enoja, yo voy por la mitad de la calle. No, no, porque en la avenida, sí, porque vos, si observás en el centro, el problema está en eso que nosotros andamos en moto, pero jamás hemos, está haciendo mal. Me imagino que vos tenés una percepción de la realidad diferente, ¿no? Muy especial, que nosotros, lamentablemente, por la falta de capacidad y no la podemos ver. ¿Cuál es la tuya? Es complicado, está, en vida diaria. Pero en sí, por ejemplo, yo ahora que vi psicología, la mente humana está distorsionada. Es como si fuera una mente vacía, digamos. No, 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 no. Busca algo, por ejemplo, la mente humana, pero no sabe lo que busca, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere. Entonces hay mucho desorden, digamos. ¿Y qué haría falta para acomodarnos? Y, por ejemplo, ¿en qué sentido? En el sentido de... Que andemos mejor, que no estemos... O sea, que exista más, cosas que se fue perdiendo, la solidaridad, la cooperación, más educación, digamos. En la calle, sobre todo, que exista más una educación vial, digamos, más completa, más... Que la gente vaya tomando conciencia. ¿Cuál es el lugar del otro? ¿Dónde tenemos nuestro derecho? ¿En vez del otro? Además, contarles que sos músico. Ahora estás integrando... Contame un poquitito la historia de músico. Yo, por ejemplo, el policía de música me recibe de muy joven. Yo hace más de 40 años. Y después, como te decía, hoy estuve viviendo la música también por 20 años, porque antiguamente estaban los cremeses, bailes del campo, bautismo, casamiento, cosas que fueron desapareciendo por las distintas épocas, ¿no? ¿Qué música te gusta? Y tocamos música así del... Música mística, digamos, paseo doble, ranchera, música cumbia. ¿Qué significa no llegaste al techo? No llegaste al zoom, digamos. Que vos digamos, hasta acá llegué, listo. Porque terminamos la carrera, las dos carreras de psicología, y yo, ¿qué hago para no aburrime? Entonces, para matar al ocio, lo contamos con otro amigo. ¿No? Y formaba un cuarteto. ¿Y cómo se llama? Y bueno, como no se veía en qué poner, le puse Jorge y su cuarteto. ¿No? Así, sencillo. No se mató mucho por pensar. No. Y bueno, contamos cuatro amigos, viste, que son dos guitarras y dos acordeones. Y los dos guitarristas son Mario Ciancio, si vos conocés, Javier Milione. Y los dos acordeonistas son el padre de Javier, digamos, Horacio Milione. Horacio Milione. Y los otros acordeones, soy yo. Bien, así que... Y andamos tocando yo en el festival, a todos hemos tocado, por ejemplo, para colaborar, por ejemplo, en la Escuela 12. Me gusta mucho, otra cosa que me gusta mucho es colaborar con el prójimo. a pesar de mis limitaciones, me gusta poner mi grano de arena y me hace sentir bien eso. Y por eso cuando fuimos, colaboramos en el festival de los Mapuche, y ahora en el que se hizo acá en la plaza es acá el 5 de agosto, y ahora en el que viene tenemos que estar toda la fiesta del ladrillo. Y así. Jorge, felicitaciones, gracias. O sea, van a estar en la fiesta del ladrillo con Jorge y su cuarteto. Muy amable por esta nota. Felicitaciones por todo lo que hiciste y lo que vas a hacer, porque todavía decíamos, te queda, me parece, mucho hilo en el carretel. Tenés una familia extraordinaria. Y gracias por estos minutos. No, así es, pero. Aparte, para el final, lo que quiero decir es resaltar, digamos, el apoyo, digamos, familiar que yo he tenido. Porque la otra familia te va a decir, no, yo ya que empecé a estudiar. Y yo le decía, por ejemplo, a la hija y a mi señora Olga, recibí todo el apoyo de ellos y por eso que yo tomo, por ejemplo, la vida sin proyectos no hiciste. O sea, si vos de la mañana te levantás y no tenés, debés ser triste, no tenés un proyecto, no tenés una ilusión, algo en qué, en qué mantener, digamos, tu vida. Entonces debés ser triste, que no, 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 que ya la vida la dé por terminada, digamos. ¿Querés cerrar con alguna de las frases tuyas? Es que hay dos tipos de ciego. El ciego que no ve, como en el caso mío, no veo, y es aquel que no quiere ver. Que ese, sí, es la persona que no quiere ver, bueno, ahí es cuestionada, digamos. como en la parte, ¿哦? ¡Gracias!